La propuesta de la Convención, al igual que la Constitución actual, contempla el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, pero con algunas diferencias a lo que tenemos hoy. ¿Qué se dice sobre la educación? Se declara que toda persona tiene derecho a la educación, siendo un deber primordial e ineludible del Estado, estableciendo ciertos fines y principios que debe cumplir la educación. ¿Cuáles son esos fines y principios? Entre los más importantes están el de justicia social, bien común, conciencia ecológica, interculturalidad y enfoque de género. ¿Y cuál es la importancia de estos principios? El artículo 35 señala que la calidad de la educación es el cumplimiento de los fines y principios, por lo que los colegios y universidades deberán cumplirlos para poder ser considerados de calidad. ¿Qué se dice sobre el sistema de educación? Se organiza a toda la educación, pública y privada, en el Sistema Nacional de Educación, señalando que sus instituciones son de carácter democrático, no discriminan en su acceso y tienen prohibido toda forma de lucro. Luego, señala que dentro de ese sistema estará el sistema de educación pública, que será financiado y mantenido por el Estado, y el sistema de educación superior, compuesto por universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. ¿Y qué ocurre con la libertad de enseñanza? Se mantiene, pero se limita a sólo la libertad de los padres, apoderados y tutores legales, a elegir el tipo de educación de quienes tienen a su cargo. Lo que señala la propuesta es que la educación es un deber del Estado, y el rol de los padres se limita a elegir el tipo de educación, es decir, si es público o privado, técnico o humanista, pero no lo que se le enseña a sus hijos en casos de, por ejemplo, la educación sexual o cómo se enseña la historia. Para que entendamos que la libertad de enseñanza está correctamente protegida, debiera proteger también la libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, que es un elemento esencial de esta libertad. ¿Y qué va a pasar con los colegios particulares subvencionados? Es difícil de prever. La propuesta sólo contempla la obligación del Estado de financiar el sistema público de educación, por lo que se deberá atender a la ley, la que actualmente sí lo contempla. Sin embargo, para poder formar parte del Sistema Nacional de Educación y recibir financiamiento estatal, deberán cumplir los fines y principios mencionados anteriormente, afectando la autonomía de los establecimientos para establecer su propio proyecto educativo.